Choy Díaz Fue un error tan grande alejarme de ti Pensar no me quiero morir Quisiera rescatar lo que por tanto perdí Abrazarte como un loco y decir Quiero gritarle hasta el mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Quiero gritarle hasta el mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Y yo me encargaré de construirle a tu corazón El paraíso que tú y yo hemos soñado Y me regalaré al mundo entero esta canción Y que se enteren que tú y yo nos amamos Un error tan grande alejarme de ti Pensar no me quiero morir Quisiera rescatar lo que por tanto perdí Abrazarte como un loco y decir Quiero gritarle hasta el mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Quiero gritarle hasta el mundo que te quiero Quiero gritarle hasta el mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Y yo me encargaré de construirle a tu corazón El paraíso que tú y yo hemos soñado Y regalaré al mundo entero esta canción Y que se enteren que tú y yo nos amamos